Último día en Isla Palma Si ustedes quieren saber cómo llegar a este paradiso natural vean este video No se van a arrepentir muchachos Vamos Y así, comenzamos nuestro último día en Isla Palma El plan de hoy era recorrer las islas de todo el archipiélago de San Bernardo Tales como Isla Múrcura, Isla Tintinpan e Islote de Santa Cruz y algunos otros sitios turísticos de relevancia para la región y terminar el día haciendo snorkel en una de las barreras de coral cercanas a estas islas Lo que no sabíamos era la gran sorpresa que la vida nos tenía preparada y que ahora compartiremos con ustedes Mayro, acá se les hace un hermoso recorrido de 20 a media hora el tiempo es de ustedes se les cuenta parte de la historia de la isla pasamos por donde hemos hecho los comerciales con Bancolombia, con Faris Mondragón y vamos debajo de los pares solares donde tenemos el acuario allá pueden nadar con variedades de especies hay sábado, murel, mantarraya, dos milonas, meros y los dos hermosos tiburones de 2 metros y medio allá hay un joven nativo que se va a meter lo suspende y pueden tomar todas las fotos que deseen los que deseen tomarse las fotos en el acuario se les prestan las caretas el guía va a ser José Isabel listo siganlo por favor muchas gracias la isla tiene una área 0.7 tenemos 800 personas tenemos luz solar en el día en la noche prendemos una planta a las 6 y media de la tarde y la pagamos a las 5 de la mañana o 5 y media lo que primero que vinieron aquí fueron indios Zenú llegaron a Cipatá, Torubiejo y Montería y se mandaron para dentro después vino Zenmí, Cortés y ya vino Julio, Julio de Islas de Barús como pescadores o sea que llegaron en Titipán y en Mucra pero había muchos zancudos en ese tiempo porque ya no hay tanta crema que usan ustedes y todo eso matamos los zancudos nosotros sí, sí, claro esta isla era una isla de pura playa arena blanca en Titipán había muchos zancudos aquí tenemos las cintas de palmas trajeron la familia y fueron haciendo hay allá hay 240 casas ya hay 240 sí donde había 35 nada salíamos de Santa Cruz del Islote la isla más densamente poblada del mundo y continuábamos nuestra aventura por el archipiélago de San Bernardo cuando de repente una pequeña osis de sorpresa y adrenalina llegó a nuestro viaje dos pequeños amigos se acercaron con curiosidad al barco era una pareja de delfines en completo estado natural que alegraría mucho ese día según los nativos de la zona no es muy común verlos por estas aguas que era algo que muy pocas veces pasaba y hoy contábamos con la inmensa suerte de ser testigos de la naturaleza en su máxima expresión yaitu interritorio colombia en su máxima expresión y Miren, 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 pasó por ahí abajo. Miren, 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 chiquitén. Ya man, saca la cabeza. ¡Suscríbete! Y para culminar nuestra aventura, llegaríamos a uno de los arrecifes de coral más lindos que hemos visitado, llenos de incontables especies de peces, aguas tranquilas y poco profundas que ayudan mucho a la experiencia. ¡Suscríbete! 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 De esta manera llegaba a su fin una aventura espectacular por el archipiélago de San Bernardo en Colombia, donde conocimos la playa más bonita ubicada en Isla Palma. Nos tomamos los mejores cocteles y la más deliciosa comida típica de la región en el Hotel Isla Palma. Descansamos y retomamos energías para continuar muchas aventuras más. Agradecemos a todos los que nos acompañaron en esta aventura. Si la miniserie fue de tu agrado, te invito a que nos ayudes dándonos un like en este video, para que otras personas conozcan este rincón escondido de Colombia. Compártelo y así poder llegar a muchos otros viajeros. ¡Suscríbete!